En el apartado de inversiones llevamos dos grandes obras, con una pista de skate, con la que contentamos al sector más juvenil y deportivo, y por otra parte, que es mayor inversión, más de 300.000 euros, en un centro de día de nueva construcción, también en esa misma zona. En la parte de empleo hemos hecho una apuesta más fuerte por el turismo, restauración de la muralla del castillo y adaptación de la cubierta de la torre del homenaje, también señalización turística, contratación de dinamizadores turísticos, y en el dolmen, la cubierta del dolmen y el cerramiento perimetral. Comentar que el plan contigo ha sufrido una modificación en positivo, porque se han ampliado como consecuencia del cierre del ejercicio 2020, y la cantidad asignada a cada municipio, proporcionalmente, en el caso de los molares, podremos estar en 250.000 o 300.000 euros, de ampliación de suplementos.